Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas, como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección que se encuentra en los capítulos del 16 al 21 de Hechos y lleva por título Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El título de la lección se encuentra en Hechos capítulo 16 versículo 10 y esta lección comprende de mañana 24 de julio al 31 de julio y me hago un lado para que ustedes tomen una captura de la pantalla si así lo desean y bueno ya que mañana se celebra el Día de los Pioneros aquí en Utah solamente quiero tal vez relacionar lo que los pioneros en algún momento pasaron y sufrieron compararlo a todo lo que Pablo hasta cierto punto pasa en sus en sus viajes misionales. El día de hoy vamos a hablar de tal vez el diario de Pablo y sus compañeros y todas las ciudades donde ellos van y comparten el Evangelio. ¿Se imaginan ustedes mañana que nosotros celebramos como iglesia o recordamos tal vez aquí en Utah el día que los pioneros llegan al Valle del Lago Salado y se establecen? Ellos viajan desde el este viajan por todas las planicies para llegar a un lugar seguro donde ellos podrían adorar, donde podrían establecerse y podrían llevar o efectuar grandes obras. Aquí en Utah mañana se celebra el Día de los Pioneros y el día que ellos llegan a este valle cuando Brigham Young dice este es el lugar, aquí se va a construir el templo. Así que tal vez recordemos y tengamos presente todo lo que las otras personas, pioneros, hermanos o hermanas han hecho antes de que usted y yo estemos aquí. Todos aquellos que se han bautizado antes que usted y yo que han hecho obra misional porque en cualquiera de sus países donde ustedes estén un misionero, tal vez americano, llegó a abrir el área, a bendecir, a consagrar ese lugar para la predicación del Evangelio. Tal vez un apóstol fue quien consagró el lugar pero los misioneros llegaron y le predicaron a usted. Si nos ponemos a pensar un poco en lo que vamos a ver el día de hoy de que Pablo llega y de hecho va guiado por el Espíritu para ir a muchísimos lugares donde predicar. De hecho, en la parte de los mapas bíblicos por aquí vamos a poner este enlace habla de todos los lugares donde Pablo fue. Estuvo en Gaza, en Jerusalén, en Jope, Samaria, Cesarea, Damasco, Antioquía, Tarso, Chipre, Pafos, Derbelistra. Estas misiones, hermanos y hermanas de Pablo, duraron años, duraron bastante tiempo ya que Pablo, él, como este gran misionero que todos conocemos, deseaba compartir el Evangelio con todos. El día de hoy vamos a hablar tal vez a quién él le predicó, cuándo le predicó, de qué les predicó, dónde predicó y cómo les predicó. Para todos aquellos de nosotros que hemos servido una misión, tal vez esta lección va a ser como un recordatorio de cada lugar y cada persona donde nosotros compartimos el mensaje. Si no hemos servido una misión o si tú eres un joven que se está preparando para ir a la misión, espero que estas experiencias de Pablo y en un poco más adelante experiencias de ex misioneros puedan ayudarte a darte cuenta que la misión es una gran experiencia de vida. Se sufre, pero también se tienen muchos gozos. Hay dificultades, pero también hay muchas satisfacciones porque se está al servicio de Dios las 24 horas del día. Ahora, si tú no has servido una misión porque te bautizaste después, porque ya estabas casado, por la razón que sea, porque decidiste casarte y ahora estás en la iglesia, ninguno de nosotros necesita un gafet o una placa para que se nos permita compartir el Evangelio. Nosotros podemos, en cualquier lugar que nos encontremos, a cualquier hora del día, hablar con cualquier persona y extender una invitación como la que Pablo hizo, como la que muchos misioneros han hecho, como lo hicimos nosotros durante la misión y como lo continuamos haciendo en este tiempo. A todos se nos invita a poder compartir el Evangelio. Y en esta parte de hechos, aunque es tal vez una parte condensada de lo que Pablo y otros de sus compañeros hicieron, porque después de que veamos estas experiencias misionales de Pablo, vamos a ver todas las cartas que él escribió a las diferentes iglesias. Por ejemplo, sabemos que él escribió cartas a los Efesios, a Gálatas, a los Corintios, a Tesalónica y a todas las demás iglesias. Y aunque en la Biblia como la tenemos hoy, esto ya es tal vez un paréntesis y más información. Las cartas o las epístolas que Pablo escribe no están en secuencia como fueron escritas. De hecho, primero le escribe a los Gálatas y después a los Tesalonicenses, después a los Corintios, a los Romanos, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses. Le escribe una carta a Filemón, a Tito y a Timoteo. Así es como lo escribe, aunque en la Biblia no está en este orden que les acabo de mencionar. Sin embargo, ahora estos capítulos de Hechos nos van a dar una idea, una visión de lo que fue la obra misional o la misión que Pablo cumple. Espero que esto nos pueda ayudar y que el Espíritu nos pueda tal vez ayudar a recordar lo que hicimos en nuestras misiones. Y si no han servido una misión que pueda dar esta lección, el deseo a todos nosotros hayamos servido una misión o no. Nos estemos preparando para una misión o ya estemos ahorita sirviendo una misión de poder ir y predicar este Evangelio. Jesucristo sube al cielo, asciende al cielo después de resucitado y nos deja el encargo a todos nosotros de ir por todo el mundo y bautizar a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el día de hoy vamos a ver que cuando Pablo en el versículo 10 de Hechos 16 y no me voy a enfocar mucho en esta historia, solamente voy a hablar del título de la clase. cuando Pablo él se da cuenta de que realmente Dios le está diciendo a dónde ir porque en los versículos anteriores él iba a ir a Friga, a la provincia de Galacia y le dice el Espíritu que no. También a Bitinia le dicen que no hasta que le dicen que tenía que ir a Macedonia. Pero en este título, en el título de la lección, Pablo él dice yo me doy cuenta que Dios nos está llamando para que anunciemos el Evangelio. Eso es lo que dice el versículo 10. Básicamente voy a leer voy a leer el versículo completo y después que vio la visión enseguida procuramos partir hacia Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Yo espero hermanos y hermanas que el Espíritu Santo en este momento nos confirme a nosotros que Dios le está llamando a usted y a mí a anunciar el Evangelio a todos aquellos que nos rodean. Tal vez no vamos a como Pablo solamente agarrar nuestras cosas y salir en una misión a menos que se nos llame. Sin embargo, la misión que tenemos tal vez asignada es la colonia es la escuela es el trabajo donde asistimos es el lugar donde vivimos para eso no necesitamos una placa. Nosotros no necesitamos ningún otro permiso para predicar el Evangelio. Tal vez cuando estas personas decidan bautizarse entonces tenemos que llamar a los misioneros y seguir el protocolo el procedimiento la instrucción que se ha dado para que los misioneros le ayuden a entrar en las aguas del bautismo. Sin embargo, nosotros podemos predicar este Evangelio en cualquier momento. Cuando estaba preparando y leyendo acerca de estas experiencias misionales quise tal vez sacar algunas escrituras que nos ayudaran a nosotros a saber a quién cuándo dónde y cómo nosotros podemos o debemos predicar y muy especialmente de qué debemos predicar. Así que esta parte tal vez la vamos a pasar un poco rápida porque no vamos a estos capítulos están llenos de historias y esto sería bueno que como familia ustedes pudieran tal vez ver las historias que están aquí que tal vez yo voy a mencionar muy muy pero muy rápido y ustedes como familia puedan ver cómo es que Pablo y otros de sus compañeros Timoteo Apolos en algún momento llevan a cabo esta obra. Así que ¿a quién se nos ha llamado a nosotros a anunciar el evangelio? Cuando nosotros vamos y hace rato parafraseé esta escritura de Mateo 28, 19 y 20 cuando nosotros tratamos de pensar bueno ¿a quién le voy a llevar este evangelio? La escritura es muy directa por tanto irí a ser discípulos a todas las naciones cuando Pablo empieza esta obra misional si ustedes se dan cuenta tengo algunas escrituras aquí que todas están en el el diario de Pablo y de estos discípulos o sea el libro de hechos cuando estamos ustedes pueden ir a cada una de estas escrituras y ver a quién Pablo le predicó solamente para tener una idea de a quién nosotros le podemos predicar también en hechos 14 del 8 al 10 le predica a un hombre cojo en actos 17 en hechos 17 12 le predica a hombres y mujeres en hechos 20 12 le predica a un joven a un jovencito en hechos 20 21 le predica a los judíos y a los griegos en hechos 21 16 le predica a un discípulo ya mayor a un élder en hechos 21 19 le predica a los gentiles en hechos 21 39 le predica a un pueblo completo en hechos 23 1 le predica a un consejo básicamente al sanedrín le está hablando se van a dar cuenta que pablo no perdía ninguna oportunidad de abrir su boca en este caso le habla al sanedrín en hechos 23 33 le habla con el gobernador de esta ciudad en hechos 26 26 2 habla con el rey y en hechos 25 11 le declara el evangelio al césar a este gobernante entonces si nosotros fuéramos a preguntar a quién le debo de predicar hablaríamos de que sería hombres y mujeres viejos y jóvenes hablaríamos que con el judío con el gentil con el rico con el pobre con el que está saludable con el que está enfermo con el de un estatus alto con el de un estatus bajo con un amigo con un extraño o sea con todo el mundo entonces esta escritura que jesucristo deja a sus discípulos ir por todas las todas las naciones y bautizar a todo el mundo nos deja un poco más claro hermanos y hermanas que en cualquier momento nosotros podemos abrir nuestra boca y aquí es algo no quiero decir chistoso pero que a veces a mí como hijo me da me pone una sonrisa en mi cara mi madre es un gran ejemplo de que cuando ella está en el doctor está comprando algo está pagando algo está en el taxi está en el carro está en la esquina ella siempre testifica del evangelio y creo que eso que ella hace para mí ha sido un gran ejemplo porque ahora a donde quiera que yo voy cuando me preguntan qué hago a qué me dedico aparte de mi trabajo digo bueno los domingos voy a la iglesia y siempre tengo una oportunidad para compartir el evangelio así que gracias mamá y gracias a todas ustedes hermanas y hermanos que son como mi madre que no tienen vergüenza de compartir el evangelio ahora si a usted se le hiciera difícil solamente recuerde que dios nos ha llamado para compartir para compartir el evangelio no para convencer no para obligar no para llevarlos al agua del bautismo en ese momento sino tal vez para sembrar una semilla y decirle yo creo en dios y te invito a que lo conozcas un poco más y de hecho ya casi estoy hablando como pablo le habló a esta gente de atenas que esta historia me gusta muchísimo pero lo que estamos haciendo es solamente abrir nuestra boca y decirle a todo el mundo que creemos que hay un dios que mandó a su hijo y que el nos salvó así que a quien le vamos a compartir el evangelio que dios nos está llamando a todos así que ahora que sabemos a quien le vamos a predicar también sería bueno darnos cuenta de cuándo es el momento apropiado para compartir el evangelio con alguien de hecho si nos fuéramos nosotros a Mosía 18 el versículo 9 nos daríamos cuenta de que en esta escritura de en Mosía 18 del 8 al 10 es el convenio bautismal es tal vez ese compromiso que nosotros hacemos cuando nos bautizamos y que en este momento sería bueno recordar porque si queremos saber cuándo es bueno compartir el evangelio en Mosía 18 9 por ahí hay una frase a la mitad del versículo que dice en todo tiempo y en todas las cosas si nosotros viéramos y tratáramos de entender o ver en los capítulos o en los versículos aquí en hechos cuando fue que pablo y sus compañeros compartían el evangelio cuando entonces nos daríamos cuenta que por ejemplo en hechos 17 y 17 decía diariamente en hechos 20 17 nos daríamos cuenta que lo hacía en el día de reposo y aún hasta la medianoche nos daríamos cuenta que igual en hechos 20 18 lo haría en cualquier temporada en cualquier momento lo haría en hechos 26 7 dice que pablo lo hacía de día y de noche él siempre compartía el evangelio no importaba la hora del día y en hechos 28 23 él dice que desde la mañana hasta que caía el sol hasta la noche entonces si nosotros queremos saber cuando es bueno compartir el evangelio ese convenio esa promesa que nosotros hicimos al bautizarnos sería en todo tiempo y en todas las cosas no importa hermanos y hermanas cuán o cuán temprano cuán tarde qué hora del día es hay algo que tal vez nosotros y que yo aprendí en la misión es bueno que nosotros siempre recordemos porque para extender una invitación a alguien nosotros no podemos pensar que estamos robándole el tiempo a alguien o que no hay tiempo o que no es un buen momento para compartir el evangelio aún así haya tal vez una tragedia una enfermedad a veces en estas ocasiones es cuando las personas más necesitan escucharlo definitivamente tenemos que ser cautelosos pero si el espíritu nos indica decir hermano hermana dios te permitirá ver a tu hijo a tu hija a tu padre a tu madre en algún momento dios te ama y quiere verlos juntos otra vez siempre lo podemos hacer cuando en una ocasión yo estuve en la misión uno de mis compañeros de hecho en mi primer área cuando yo toqué una puerta y esta persona este hombre sale y traté de presentarme y él me dice saben que no quiero nada casi casi nos ofendió váyanse de aquí y yo dije algo como oh lo siento ya no vamos a regresar discúlpenos que tomamos su tiempo mi compañero después de que de que salimos me dijo el der valle nunca vuelva a hacer eso y yo me quedé así como que hice que hice mal y me dijo nunca se disculpe por traer las buenas nuevas a las personas está bien que la persona no quiso escuchar pero usted nunca se disculpe de ofrecer el mensaje que Dios nos ha invitado a compartir esas palabras de mi compañero el der erickson se quedaron muy presentes en mi mente y hasta el día de hoy creo que cuando pienso cuando puedo compartir el evangelio recuerdo que en cualquier momento es buen momento para compartir y que tal vez yo no me voy a disculpar por traer este mensaje tan bonito a todas las personas cuando debemos compartirlo en todo tiempo y en todas las cosas como dice en este convenio bautismal así que sabemos a quién sabemos cuándo debemos compartir pero vamos a ver ahora cómo cómo podemos compartir nosotros el evangelio porque tal vez a veces nosotros pensamos que podemos no sé tal vez hacerlo de diferentes formas y tal vez si usted hermano y hermana y yo tenga una forma entre comillas diferente de compartirlo sin embargo el mensaje siempre debe ser el mismo pero de acuerdo a pablo y en el capítulo 20 versículo 19 de hechos por ahí de la mitad de el versículo él dice que nosotros debemos de compartir el evangelio con toda humildad y con muchas lágrimas pero bueno dice en el versículo 19 con toda humildad si nosotros vemos en su diario y tal vez al final vamos a tocar en algunas cuantas historias de lo que él habla pero en estas escrituras de hechos que ustedes lo pueden compartir como familia y hablar de estas de cómo compartir el evangelio nos damos cuenta que en el en hechos 20 19 él diría con toda humildad con muchas lágrimas y aún a pesar de las tribulaciones que nosotros podamos vivir en hechos 20 20 él diría dándolo todo sin sin dejar nada en la mesa o sea con todas nuestras fuerzas en hechos 20 31 de acuerdo o perdón en hechos 20 22 diría siguiendo el espíritu con mucha fe o sea siguiendo las indicaciones del espíritu así es como lo podríamos hacer en hechos 20 24 diría básicamente estar enfocados en nuestra en nuestro camino y no preocuparnos por las consecuencias sino hacerlo con gozo como lo mencionamos hace rato cuando nosotros sentimos que Dios nos invita a predicar el evangelio hay que hacerlo con todas nuestras fuerzas sin preocuparnos por lo que va a pasar en hechos 20 31 podemos darnos cuenta de que dice y lo voy a leer este sí completo por tanto velar acordándose de que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno Pablo diciendo yo lo he hecho con todas mis fuerzas que aún hasta las lágrimas he derramado y en segunda de corintios 11 24 al 27 básicamente si quisiéramos ir y leer esa escritura habla de que en prisión en la muerte en cuando estemos sufriendo calamidades físicas o sea en cualquier en todas las cosas como estemos pasando nosotros así debemos de compartir el evangelio si lo pudiéramos resumir como lo debemos hacer recordar que es con humildad así como Felipe le habló al etíope en la clase de la semana pasada no queriéndonos presentar altaneros como que sabemos más que le podemos convencer sino con mucha humildad porque este testimonio cuando nosotros le hablamos así a a las personas es lo que ellos van a sentir como si Dios mismo les estuviera hablando y bueno la última tal vez pregunta como donde podemos compartir el evangelio si nos regresáramos otra vez a él la escritura en mosía 18 que habla acerca otra vez de nuestro convenio bautismal entonces leeríamos en el versículo 9 por allí esta frase que dice en todo lugar en que estuvieses y en estas escrituras no las voy a mencionar todas pero si ustedes pueden leerlas como familia se dan cuenta o se darán cuenta que Pablo predicó cuando estaba por un río cuando estaba en la prisión cuando estuvo en una sinagoga o sea en la iglesia cuando estuvo en el mercado cuando estaba en la casa de un hombre de una persona que le permitió entrar cuando estaba en una escuela cuando estaba en un teatro y de hecho vamos a hablar de esa de esa situación en Atenas pero cuando estaba tal vez hasta en una reunión sacramental cuando estaba en público y de hecho él iba de casa en casa o sea este misionero era era tan 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 osado tan él tenía el deseo de compartirlo con todo que iba de casa en casa Pablo tocando las puertas él compartió en un castillo compartió en un lugar de en una corte básicamente donde se llevaban a cabo juicios en el lugar donde estaba el rey en su aposento no aposento pero sí en en los palacios del rey en un barco cuando había una tormenta y bueno en su propia casa siempre predicó en todo lugar en que él estuvo y hermanos y hermanas si nosotros nos estamos dando cuenta ahora de a quién le podemos o más bien a quién Pablo le predicó cuándo lo hizo cómo lo hizo y en dónde lo hizo creen ustedes que nosotros podemos usar estos ejemplos y aquí les he dejado todas las escrituras para que ustedes lo puedan ver creen que nosotros también podemos hacerlo así como lo hizo Pablo creo que sí sin embargo hace rato yo mencioné que nuestro mensaje debe de ser el mismo y ese mensaje debe de ser acerca de Dios de ese Dios que a veces personas no conocen de hecho aquí al centro de el pizarrón yo escribí de qué les vamos a predicar y aunque usted y yo sabemos que debemos de llevar el evangelio las verdades sencillas y tal vez la doctrina de Cristo que es fe arrepentimiento bautismo espíritu santo en la ocasión en que Pablo llega a Atenas en Grecia a este lugar en este monte donde él predica ante los tal vez tal vez más educados más letrados ante la gente científica ahí sale por ejemplo tenemos a Platón a todos a Aristóteles a toda la gente que sale de allí de Atenas sale la ciencia la filosofía Pablo va en medio de todos ellos y este esta historia de su diario habla de que cuando llega a este lugar ahí que se que en el versículo 19 de Hechos 17 dice Areopago o traduz no tan tal vez traducido pero significa el cerro de Ares o sea era como un anfiteatro y Pablo llega y le predica a este lugar donde se reunían toda la gente más inteligente de esa época allí es donde ellos se iban a escuchar tal vez discursos tal vez ponencias exposiciones de gente que sabía de lo que hablaba Pablo siendo muy osado lo llevan ahí y es interesante que lo ponen arriba allí porque lo escuchaban predicar pero en el versículo 18 dice algunos filósofos y estoy perdón Hechos 17 versículo 18 y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían que querrá decir este palabrero tal vez aún en esta época cuando tratamos de hablar con filósofos con gente estudiada piensen que usted y yo por el hecho de compartir nuestro testimonio en palabras sencillas en palabras tal vez no tan rebuscadas ellos tal vez dicen bueno y este que me quiere enseñar de que me quiere hablar me está diciendo que algo en su corazón arde que algo él siente yo quiero pruebas yo quiero ciencia y bueno ellos decían a pablo o se decían entre ellos mismo versículo 18 de hechos 17 parece que es predicador de nuevos dioses porque él hablaba de jesús y la resurrección y en aquel en aquel entonces los griegos ahí mismo en grecia en atenas ellos no creían en la resurrección ellos eran hombres de ciencia no 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 creían todo esto así que en el versículo 19 cuando está arriba en este lugar donde la gente más erudita iba a discursar le preguntan podremos saber qué es esta nueva doctrina que proclamas o sea ok aquí tienes el foro qué es lo que que nos vas a decir así que ellos pablo se para y le empiezan a escuchar lo que iba él a hablar sin embargo cuando pablo les empieza a decir dice yo por aquí veo que ustedes tienen cientos de dioses y que ustedes hablan o quieren conocer o tienen entendido que hay muchos dioses yo vi por allí que tienen un altar que dice al dios no conocido o sea pablo les dice saben que ustedes tienen todos los dioses pero también tienen una inscripción en un altar que les habla del dios no conocido saben que ustedes lo adoran pero no saben quién es así que yo les voy a predicar de él que interesante que pablo escoge y que ve de lo que ellos tenían y él toma este título o esta frase de este altar diciéndolos diciéndoles ustedes adoran a este dios que no conocen ese es mi dios déjenme se los presento y que interesante cuando pablo les empieza a decir este dios es el que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él el versículo 25 él no es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo él es quien da la vida a todos él es quien le da aliento y algo muy importante que les empieza a decir y tal vez como eran hombres de ciencia me encanta esto que les dice en el versículo 26 y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres fíjense qué interesante tal vez en aquel entonces no había una prueba de sangre para hacer y ver qué linaje o qué ADN tiene cada persona pablo les dice todos nosotros los que estamos aquí somos linajes de él y voy a leer versículo 26 y 27 porque me gustan estos dos dice y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de ellos para que buscasen a Dios si en alguna manera palpando le hallasen aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros qué palabras tan inspiradoras y llenas de esperanza decirle a estos hombres a esta gente de ciencia ese Dios que tú no conoces que de hecho le tienes un altar y que lo adoras pero no conoces él te creó tú y yo somos hijos e hijas de él somos su linaje y él en el versículo 27 ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros hermanos y hermanas creo que si hasta en este momento no hemos conocido 100% a Dios o no se nos ha revelado por el espíritu quien es Dios sepamos que él es nuestro padre que él es quien nos creó quien creó engendró nuestros espíritus y es por eso que nosotros llevamos ADN celestial somos de un linaje celestial versículo 28 porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también dijeron porque linaje suyo somos creo que cuando nosotros llevamos este mensaje a quienes a todos cuando en todo tiempo como con mucha humildad donde en todo lugar cuando nosotros predicamos el mensaje el mensaje debe de ser acerca de ese Dios que usted y yo ya hemos conocido acerca de ese Dios que nosotros hemos conocido desde que nos bautizamos ese Dios debemos de presentarlo y ayudarle a estas personas a que conozcan Pablo fue un gran misionero y el hecho de que él haya hablado a estas personas en su foro en su salón de una forma osada me da la esperanza a mí de que también yo puedo predicar el evangelio a cualquier persona y en cualquier lugar qué bendición tan grande tenemos usted y yo de poder saber que Dios nos ha llamado a predicar este evangelio este libro de hechos en estos capítulos del 16 al 21 son experiencias misionales de Pablo y sus amigos muy importantes voy a mencionar dos o tres para ir cerrando con la clase ver un vídeo compartir nuestro testimonio pero si quiero que veamos tal vez algunas de estas historias porque aunque les he dejado muchas escrituras en la pizarra que ustedes pueden compartir con su familia para mí hay dos o tres historias que son muy potentes así como las que hemos vivido nosotros en nuestras misiones y aún en nuestras vidas en hechos 16 del 6 al 10 al principio cuando Pablo iba a predicar él habla de que iba a ir primero a Frigia que es una provincia de Galacia pero les fue prohibido por el espíritu después en el versículo 7 llegaron a Misia y después iban a intentar entrar a Bitinia pero el espíritu no se los permitió así que en una visión en el versículo 9 Pablo ve a un varón macedonio que estaba de pie rogándole diciendo pasa a macedonia y ayúdanos y ellos van y siguen al espíritu cuando nosotros seguimos el espíritu obedecemos el susurro el la instrucción o la inspiración del espíritu sabremos a quién cuándo cómo dónde y de qué poder predicar este esta historia a mí me gusta porque a todos nosotros como misioneros y aún como miembros de la iglesia si recordamos en nuestras misiones tal vez dijimos vamos a esa puerta vamos a tocar en esa casa de tal color siento que allí alguien está preparado y esas son las experiencias que muchos de nosotros hemos tenido en el capítulo ahí mismo en hechos 16 versículo 14 y 15 habla hay una experiencia muy bonita acerca de lidia esta mujer que vendía púrpura dice en el versículo 14 pero cuando ella ella adoraba a dios pero escucha el mensaje que traen pablo y sus compañeros y me encanta porque en el nuevo testamento y en la biblia y tal vez en nuestras historias de conversión y de predicación esta mujer lidia dice que el señor le abre su corazón para que estuviese atenta a lo que pablo decía una vez más hablando de mi madre ella fue la primera que se bautizó ella fue la que le habló a los misioneros y les preguntaban que venden oigan ustedes porque no me venden a mí pasan todo el tiempo y no me venden esta lidia estaba vendiendo púrpura y ve a estos misioneros escucha atento y dios o atenta y dios le abre su corazón y en el versículo 15 dice y cuando fue bautizada junto con su familia nos rogó o sea pablo y sus compañeros diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al señor entrad en mi casa y quedaos y nos persuadió si yo pudiera poner aquí el nombre de mi madre diría y cuando mi violeta fue bautizada junto con su familia pidió a los misioneros que entraran y que continuaran creo que la experiencia que mi madre tuvo no es no es tal vez tan particular porque cuántos de ustedes podrían comentar en los comentarios aquí con nosotros cuál fue su experiencia con los misioneros cómo es que llegaron una cosa que podemos ver y por eso y por eso me encanta esta escritura es de que lidia una mujer abre su corazón para escuchar el mensaje si nos vamos a hechos 17 por ahí del versículo 10 11 y 12 nos damos cuenta que las personas de Berea ellos también escuchan el mensaje en el versículo 11 y me encanta esto porque si usted escucha el mensaje o nosotros hemos escuchado el mensaje no solamente basta con escucharlo sino que a nosotros también nos toca hacer algo versículo 11 hablando de estas personas de Berea que escuchan el mensaje hechos 17 11 y estos eran más nobles que los que estaban en tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así cuando nosotros hemos recibido el evangelio fíjense que no es solamente escuchar lo que los otros dicen es tal vez como esta clase de ven sígueme no es solamente escuchar lo que está en este video sino que todos nosotros deberíamos de escudriñar cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así qué gran invitación para usted si está escuchando el evangelio no solamente crea todo lo que escucha escudriñe las escrituras el espíritu así nos habla cuando leemos cuando escudriñamos y cuando hacemos las escrituras de nosotros en hechos 18 del 24 al 28 esta escritura me gusta porque tal vez habla de cómo nosotros podemos ser cuando nosotros estamos intentando enseñar la palabra habla de un tal Apolos un discípulo que también fue a Efeso este judío llega a Efeso él es naturalizado de Alejandría pero fíjense cómo es esta persona o este maestro este predicador este discípulo este misionero en Hechos 18 24 dice en la última línea dice era varón elocuente y poderoso en las escrituras en el versículo 25 había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor y en el versículo 28 ya por ahí al final bueno versículo 26 dice habla osadamente y en el versículo 28 dice refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo yo quisiera ser como Apolos que todos nosotros pudiéramos tener esa facilidad y esa elocuencia y ese manejo de las escrituras para poder hablarle a todos en Hechos 19 19 esta escritura me gusta porque estos de Efeso estos estas personas que escuchan el mensaje me me recuerdan a los antinefileis que entierran sus armas porque después de escuchar a Pablo y escuchar a sus compañeros en el versículo 19 de Hechos 19 dice así mismo muchos de los que habían practicado la hechicería trajeron los libros y los quemaron delante de todos y sacada la cuenta del precio de ellos hallaron que era 50 mil denarios fíjense que interesante es de que esta gente cuando recibe la palabra quema sus libros básicamente dice no voy a querer caer más en los engaños de las tal vez palabrerías de los hombres voy a creer en Dios me voy a convertir y mi señal es quemar mis libros que tal vez no me enseñen en este caso hermanos y hermanas cuando nosotros escuchamos la palabra que es lo que está usted dispuesto a quemar a enterrar como símbolo de que usted está dispuesto a seguir al salvador jesucristo y escuchar su mensaje eso tal vez es una buena una buena actividad para nosotros para pensar en este momento si estoy siguiéndole que me falta quemar de mi vida que me falta enterrar de mi vida para completamente dedicar mi obra o dedicar mi vida a la obra misional y por último en hechos 20 del 7 al 12 por aquí estaba hay una escritura que me o hay una historia que me gusta mucho acerca de este joven que se llama Eutico este joven había estado escuchando hablar a Pedro perdón a Pablo y Pablo ya había hablado por mucho tiempo ya es como no sé tal vez el discurso más largo que haya pasado en la reunión sacramental y estoy aquí tal vez siendo un poco chistoso pero este joven escuchaba a Pablo sin embargo estaba sentado en la ventana por ahí del versículo 9 dice y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana reunido rendido de un sueño profundo como Pablo hablaba largamente vencido por el sueño se cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto tal vez esta parte no sé si es bueno yo creo que es literalmente pero me gusta verla el símbolo porque Pablo después de que él ve está hablando dando su discurso hablando tan contento del evangelio como Pablo era que este joven yo no sé si había trabajado si venía cansado se duerme de la ventana el tercer piso cae y muere en el versículo 10 entonces descendió Pablo y se tendió sobre él y abrazándole dijo no os alarméis pues su alma está en él o sea él va a estar bien ustedes continúen escuchando el mensaje y si si diéramos la parte simbólica aquí a veces estamos nosotros en la iglesia vemos que alguien se duerme espiritualmente cae y se muere espiritualmente o sea deja la iglesia y a veces nos vemos que quienes discursan o quienes predicamos continuamos con la predicación y a veces algunos van a criticar como estas personas imagínense lo que habrán dicho acaba de caer un joven y se murió tal vez en nuestros barrios dice el hermano o la hermana tal se inactivó porque no van a buscarlo ahorita Pablo dijo tranquilos el espíritu todavía está con ellos en el versículo 11 después de haber subido y partido el pan y comido habló largamente hasta el alba y así partió o sea alguien se inactiva y Pablo y nosotros continuamos hablando y como si nada hubiera pasado sin embargo él dijo esa persona va a estar bien y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados en el versículo 12 Pablo también revive a este joven él le devuelve la vida como un milagro tal vez dándose cuenta que bueno este joven cayó de la ventana pero él debía de continuar con su mensaje porque era importante tal vez estaba convenciendo no convenciendo sino predicando a todos de que hay un Dios que les ama el joven el joven regresa vivo tal vez nosotros cuando en lugar de juzgar al obispo a la presidenta de la sociedad socorro al presidente del quórum de élderes a los élderes mismos a los misioneros que no van y traen a todos los inactivos tal vez en ese momento ellos necesitan estar predicando a alguien más porque sabemos que estas personas o esta persona va a regresar si pudiéramos continuar hablando de las experiencias de Pablo son muchas es como su diario misional sin embargo tal vez en esta ocasión yo quise que misioneros ex misioneros o aún hermanos que no han servido la misión compartieran de una forma breve experiencias que ellos tuvieron porque de esa forma nosotros podemos ver que lo que Pablo vivió también lo vivimos hoy veamos este video con estas poquitas experiencias de personas reales como usted y como yo que hemos podido hablar a personas y predicar el evangelio escuchemos atentamente estas experiencias porque estas experiencias son reales tan reales como las que pasó Pablo pero estas no las están hablando con amor estos hermanos y hermanas de las experiencias que ellos vivieron cuando compartieron el evangelio vemos el video y yo regreso para compartir mi testimonio y terminar con la clase hola que tal mi nombre es Yania Chomero fui misionera de tiempo completo serví la misión en la misión México la misión de excelencia y quiero contar una experiencia a ustedes mi compañera con la que viví esta experiencia fue la hermana González y ella y yo vivimos una experiencia en la Estaca Lerba en Durango y cuando nosotros llegamos a esa área yo llegué porque tenía cambios yo llegué a esa área y la verdad es que no teníamos trabajo y me preocupaba por eso yo era mayor y lo que hice es pues trabajar con mi compañera con los miembros de la iglesia pedimos referencia pedimos que pensaran en alguno de los miembros no activos que tuvieran hijos en edad de bautismo que pensaran en familiares que estaban pasando momentos difíciles o personas o personas que pudieran aceptar el evangelio que pudiera ser su vecino un amigo un compañero de trabajo y tuvimos mucho éxito en esa área yo recuerdo que se acercaba navidad y empezamos a trabajar con los miembros que le podría usted regalar al señor en esta época navideña y decíamos que lo más importante es ayudar a otros a venir a Cristo y que ellos pensaran en esa persona y que ayudaran a esa persona para venir a Cristo como un regalo para navidad y trabajamos fuerte se logró la meta tuvimos uno de bautismos en esa fecha antes de que fuera navidad y como miembros de la iglesia se sintieron muy fortalecidos se sintieron con mucha fe porque desarrollaron mucha fe hubo milagros había niños que se estaban bautizando nietos del patriarca estuvimos viendo familiares cercanos no activos y las familias empezaron a regresar a la iglesia fue una experiencia maravillosa sé que ser misionera es ser un instrumento en las manos del señor es una religión agradezco por esta oportunidad que se me dio de servir y con mucho gusto volveré a servir en la iglesia sé que Dios vive que el evangelio es un evangelio de amor y que a medida que nosotros como misioneras nos esforcemos el señor pone su parte y podemos encontrar a las personas indicadas sé que Dios vive que Cristo vive y esto lo comparto en el poder de Jesucristo Amén mi nombre es Selva Ángeles Soldán y vivo en la ciudad de México en mi juventud tuve el privilegio de servir como misionera serví en la misión México Torreón en los años de 1994 a 1996 y aunque suene muy repetitivo la época que viví como misionera ha sido una de las más felices de mi vida hay muchas experiencias que en ese tiempo fortalecieron mi testimonio y una de ellas es el día en que nosotros conocimos a la familia Jiménez fue una mañana calurosa en la ciudad de Fresnillo Zacatecas y mi compañera y yo habíamos estado contactando y tocando puertas toda la mañana llegamos a tocar a la puerta de la familia Jiménez y nos abrió la hermana un poco tímida y renuente a escucharnos nosotros le dijimos que traíamos un mensaje que hablaba acerca de Dios y de Jesucristo y que este mensaje podría cambiar su vida finalmente ella accedió a escuchar nuestro mensaje y pudimos compartir lo que en ese tiempo era la charla 1 al finalizar le dejamos los folletos que entregábamos también en ese tiempo y obviamente le hicimos la invitación a que pudiéramos tener una nueva cita con ella pero que invitara a estar presente toda su familia ella nos dijo que ese día en la noche cuando llegara su esposo de trabajar no iba a comentar con él que si su esposo accedía pues ella no tenía ningún problema de volvernos a escuchar al otro día regresamos y realmente nos llevamos una sorpresa muy agradable ella nos contó que cuando su esposo llegó del trabajo en sus manos traía los mismos folletos que esa mañana nosotros le habíamos entregado a ella y le contó que dos misioneros él trabajaba en una gasolinera le habían contactado y le habían también enseñado la charla a uno y entregado estos folletos fue muy especial enseñar a la familia Jiménez realmente ellos querían obedecer al Señor y querían esforzarse por ello tenían algunos hábitos muy arraigados y tenían que esforzarse por por quitarlos en su vida realmente pudimos orar con ellos y también ayunar y finalmente ellos pudieron llegar a las aguas del hotel fue una realmente un gozo en mi corazón el verlos bajar a las aguas del bautismo a ellos sin embargo creo que el gozo más grande lo tuve en la semana después de que ellos se bautizaron después de que terminó el sacramental la hermana se acercó a mí con un sobre de la mano y realmente vi mucha felicidad en su cara y me dijo hermana voy a poder voy a apagar por primera vez mi yismo realmente pude saber que ellos querían obedecer al Señor y que el Evangelio realmente había cambiado sus vidas se veían como un semblante diferente realmente sé que la obra misional es una obra de amor sé que es una obra dirigida por Dios sé que Él vive y sé que Él nos usa en algún momento de nuestra vida con los instrumentos de sus manos para poder llevar a la salvación de almas sé que Dios vive sé que Él nos ama sé que escucha nuestras oraciones y que contesta y se los comparto el nombre de Jesucristo Hola mi nombre es Ángel Valle serví la misión en la misión México-Guadalajara de 1987 a 1989 esta experiencia sucedió el primer día de mi misión mi primer área fue Tecomán Colima mi compañero era el Hélder Aguilar Yuri Aguilar de Chihuahua y resulta que cuando empezamos el día después de haber hecho la oración el estudio y todo lo que hace un misionero me dijo mi compañero Hélder háblele a quien usted quiera del Evangelio si usted entraba yo le voy a ayudar y entonces bajamos vivíamos en un tercer piso bajamos dimos la vuelta hacia la izquierda y en la esquina había una paletería en donde nos atendió una joven de nombre Marbella Flores esta joven a esta joven le pregunté si ella quería escuchar del Evangelio después de hacer una pequeña relaciones de confianza a lo cual ella aceptó recibir las pláticas le visitamos pero sus padres no le permitieron bautizarse en ese momento dejamos escrito su nombre en el libro de Aria y un año después otro misionero llegó a Iatecomán abrió el libro de Aria y visitó Marbella Flores él en ese mes bautizó a Marbella Flores y a 20 personas más de su familia su descendencia sus familias han sido líderes en la iglesia un tío de ella es actualmente patriarca en la ciudad de Colima estoy aquí esta noche con un buen amigo el hermano Pepe Reina que actualmente vive en Alemania en Frankfurt y es de Las Palmas en las Islas Canarias él es español y la verdad estoy muy contento porque él en España ha servido como reciente destaca como sustenta pero lo que más nos interesa de todo este servicio que has dado Pepe es tu conversión con la tica no sé cómo fue bueno cuando yo tenía 20 años hace 40 años estaba yo en un parque era un joven con barba tocando la guitarra en el parque y estaba allí y pasaron dos misioneros por el parque y algo una curiosidad muy grande me entró para preguntarle quiénes eran ellos pero yo no me atrevía estaba con mis amigos no me atrevía a levantarme entonces ellos cuando iban saliendo por el otro lado del parque algo me llamó yo en aquel momento no sabía que era el Espíritu Santo pero no pude remediarlo me puse de pie y corrí hacia ellos y bueno cuando lo fui alcanzando cuando le llamé ellos se pararon y allí mismo en el parque tomaron el momento para sentarse en un banco y enseñarme la primera charla dos semanas más tarde yo estaba bautizado en la iglesia y una cosa interesante que me comentaste también es que después cuando te reuniste con el misionero que te lo conquistó él te dio su versión de cómo él recibió la impresión o la invitación a tener un bautismo ¿cómo pasó eso? justo antes de eso el misionero que pasó por el parque acababa de tener una entrevista con su presidente de misión y el presidente de misión le había desafiado a tener un bautismo le desafió si podía tener un bautismo en un mes y él se sintió un poco apurado porque es muy difícil en aquella época tener bautismos así pero él sintió el espíritu y dijo sí presidente yo voy a bautizar a alguien en un mes al salir de la oficina el presidente sintió y le dijo Hélder ¿podría hacer usted esto en dos semanas? el misionero sintió el espíritu y dijo sí presidente encontraré a alguien y le bautizaré en dos semanas salió de la oficina y cerca de la oficina hay un parque y cuando pasó por el parque un joven salió corriendo detrás de nosotros y nos preguntó Hélder ¿qué es lo que usted le dice? así que hermanos y hermanas el día de hoy que estamos hablando de las experiencias misionales el hermano Reina es un claro ejemplo de aquellas personas de aquellos gentiles que tal vez no parecen una persona que pudiera recibir el evangelio y después en 40 años de servicio has hecho y has servido a votos de hecho tengo una fotografía de cómo era yo en ese momento pelo largo con barba yo si veo esa persona yo nunca lo hubiera llevado a la evangelio compártanos un testimonio para ti yo sé yo sé con todo mi corazón que yo viví esa gloria yo sé que Jesucristo vive yo sé que Él es nuestro Salvador Él me salvó me salvó aquel día del parque y me salva cada día amo a Jesucristo con todo mi alma y sé que está en ese problema y amo a Pepe Barrio qué espíritu tan bonito poder escuchar estas experiencias reales de este tiempo el día de hoy y recordando un poquito acerca de lo que también yo hice en Durango encontré en mi libro de recuerdos esta cédula de César Omar Jiménez de la Cruz este jovencito que se bautizó en Durango que recibió el evangelio que creyó en en estas palabras de Dios y quiso seguir una vida llena de bendiciones creo que cada uno de nosotros hermanos y hermanas tenemos la oportunidad de vivir estas experiencias como las que vivió Pablo todos los días de nuestra vida si le predicamos a todas las personas en cualquier momento con mucha humildad y en todo lugar y les hablamos acerca de Dios ese Dios que nos ha dado la oportunidad de regresar a su presencia al entrar en su reino podremos tener el gozo de experimentar lo que Pablo y cualquier misionero experimenta cuando alguien acepta entrar en las aguas del bautismo Dios Dios es grande Jesucristo vive y Él nos ha dado la oportunidad de que toda nuestra vida seamos misioneros de que toda nuestra vida podamos compartir el Evangelio con las demás personas no importa donde estemos en que momento estemos hay que hablarlo con todos y en cualquier lugar en que nos encontremos Dios nos ayudará por medio de su Espíritu para poder compartir el mensaje en ese momento que esa persona necesita escuchar si en este momento y el día de hoy el Espíritu nos ha testificado que podemos compartir el Evangelio hagámoslo hay muchas personas que no saben donde encontrar la verdad y para eso Dios le ha llamado a usted y a mí que podamos aceptar esta invitación y que podamos ir y compartir el Evangelio con todas las personas diciéndoles Jesucristo vive Él expió mis pecados y Él por medio de Él yo puedo regresar a vivir con Dios que podamos llevar este mensaje a todos es mi oración y mi testimonio que comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo Hola soy Seydet Venosa y acabo de regresar de una misión de tiempo completo serví en la misión México-Veracruz y me encantaría compartir una experiencia con ustedes esta experiencia es de un joven de 19 años él se llama Jesús y realmente me hizo darme cuenta que el Señor tiene personas preparadas siempre este joven le encontramos gracias a a un miembro de la iglesia y tras el transcurso del tiempo nosotros fuimos enseñando a este joven él empezó a asistir a las actividades de la iglesia y él se empezó a a enrolar en ello algo que me pude dar cuenta es que realmente estaba listo y preparado para tomar de un bautismo tras el transcurso de las enseñanzas y los principios que como misioneros enseñamos a las personas él hizo cambiar su corazón y él realmente pudo leer el libro de mormón cada día pudo orar para saber si realmente el mensaje que mi compañero y yo compartíamos era verdadero y al Señor le contestó cuando mi compañera y yo le invitamos al bautismo él dijo que sí yo como hermano ¿por qué? él como muy rápido dijo claro sí y él nos dijo pues si lo dicen los profetas si lo pide Dios hay que hacer y realmente tras el transcurso del tiempo él tomó de un bautismo en junio del año curso y posteriormente él recibió una recomendación para el templo y el último domingo que yo estuve como misionera de tiempo completo él fue llamado para poder servir en la iglesia él tuvo un llamamiento él ama la iglesia ama el evangelio ama el libro de mormón él realmente tiene un testimonio en la misión me di cuenta que hay muchas personas que realmente quieren cambiar su vida hay personas muy buenas en el mundo pero no saben cómo hallar esa felicidad ese gozo porque no saben dónde hallar amo la misión amo las experiencias que tuve en la misión y sé que realmente Dios nos ama él es el mismo ayer hoy y para siempre y esto se los comparto en el nombre de Jesucristo Amén 3 2 3 de 2 3 5 5 6 7 9 10